Vamos a ver el sabroso, dice Mi amor Al ritmo de la guitarra Escucha la guitarra En las noches no dejo de ti Vamos a ver el cumbia Dice, dice, dice Escucha mi guitarra Guitarra, guitarra, guitarra Hoy de mi casa me salí Y mi madre me dijo Llévatete un rosario Y representa todo tu barrio Dillo, dillo, dillo sin amor Ese bichu Ese trebili Arco, batate Escucha, charra Acuelo, acuelo Ese tando, nano Y todos los niños sin amor Venga para el bichu Famosísimo bichu Óyala Fantasía Latina Vamos a bailar Escucha Báilale, gózala Un éxito más Sonido Fantasía Latina Víctor Hugo Cantia Ándale Extraño tanto Regresa Báilala, compadre Amor Para su distinguida esposa Ándale Te amo tanto Siempre, siempre, siempre Te amo tanto Te amo tanto Regresa Por favor Fantasía Latina Vamos a gozar Por ahí Oro por tu amor Esa noche para saludar Por tu gran ausencia Al infamposo, amoroso Mi compadre Junto de dolor Hay todo Fantasía Latina Vamos a gozar Dice Escucha Producciones del Profe Para publicidades Maratel 5, 5, Rapatamoros, Puebla Cito Deja Dice Vueltas, vueltas, vueltas Vueltas, vueltas Dice Brincate, jalando, jalando, brincando Mi compadre El tuna San Martín Alchichica Dice Que llore Que llore, que llore la guitarra Carita Vamos a bailar Como sufro Por tu amor Hay amor, amor Una cosa Extraño Mañana la banda lenta Ándalo Escucha Báilale, báilale Gózale, báilale Gózale Guitarra La guitarra es la tintera Hoy con el Fantasía Latina Es un concierto para ti Fantasía Latina Ahí va Para mi compadre Bestia Es el Porto Venga para el hombre Más fuerte del mundo Es el Tati Y mi compadre Agus Escucha Báilale, gózale Luis Luis y Esema Mendes Allá del Camacho Ándale rico y sabroso Vida Vida Hoy para Ariadna Ariadna Michel Hoy la oficia es cantar Regresa por favor Vamos a gozar Vida Vida Vida, vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida, vida, vida Vida, 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 vida ¿Dónde estás mi corazón? Simplemente éxito Fantasía Latina Fantasía Latina Hacemos señores, sí señor Vamos a pasar